Hey, ¿qué onda? Bueno, estamos aquí en otro video, en una pequeña charla con mi amigo Pablo. Pues vamos a hablar de los diferentes aspectos que hemos tenido en nuestra vida, o sea, nuestros diferentes caminos, nada más. Pablo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Veo que no te gustó mucho, pero ¿qué onda? ¿Cómo estás Alberto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, mucho gusto. Gracias por la invitación y mucho gusto. Ya, ya tenía rato queriendo hacer esto, o sea, es la primera. Te dije, Pablo, contigo voy a ser la primera. La grabada. La grabada. Lo en vivo, ¿cierto? Grabada. Entonces, pues, esperemos que nos dé para mucho más. Ya, ¿cuánto es? ¿Cómo que un año y medio o lo mejor? Pues el año pasado. El año pasado. El año pasado empecé con estas entrevistas en videollamada y dije, algún día, os recuerdo que me habías mencionado, ¿no? Hey, ¿cuándo vamos a hacer la de presencial y todo eso? Y te dije, no, pues contigo voy a ser la primera presencial, nada más. ¿Cuándo me prestas tu casa? Cuatro, cuatro, cuatro. El pequeño detalle, quieras, quieras, ya está, ya está. No, muchas gracias por eso, Pablo. Pero, para iniciar, viejo. La neta, o sea, creo que tenemos. Hemos pasado por diferentes cosas en nuestras vidas. Y, pues, ¿por qué no empezar por la secundaria, la prepa? ¿Cómo recuerdas esa etapa? Uf, la secundaria, pues, yo creo que puro desmadre. Yo creo que puro desmadre hasta segundo de secundaria, que fue cuando me aplaqué, pero lo que fue primero y segundo, seguro desmadre, yo creo. Pero, ¿qué tipo de desmadre hacías? Pues, que los desmadre, ahorita no se ve este tipo de, bueno, ya voy a la secundaria, ya estoy por terminar la carrera. Ya no sé cómo sean los chavos de hoy en día con el desmadre que traigan, pero yo recuerdo que se hacían mucho bullying. O sea, tanto me hacían a mí como yo hacían, de lo cual obviamente no me siento para nada orgulloso, donde yo me arrepiento mucho de muchas travesuras o maldades, porque en ese tiempo yo era malicioso. O sea, no era como que lo hicieran en plan de cotorro, ya era malicia esa madre. Entonces, pues sí, mucho desmadre, muchas cosas un poco pasaditas, pero pues divertido. Al final de cuentas es divertido. No sé a ti cómo fue tu experiencia en la secundaria, pero... Porque en la secundaria igual, como dices, recuerdo el bullying, pero siento que no era un bullying en específico contra alguien. De que, hey, vamos a agarrarnos con ese, vamos a sopearlo y todo. Sino más bien era como un bullying en grupito, de que todos echaban carrilla, pero era a veces una carrilla un poco pesada. De que golpes, se decían de cosas y todo eso. Pero no tanto como golpe, o sea, es como el sopapo, ¿no? El típico sopapo que van de todo eso. Pero no era tan agresivo. No sé si contigo era así como igual. O sea, bullying relax o sí era como en algunos casos de que, hey, no manches, si se pasaron con ese vato. No, sí era así. Sí, sí era así. Porque teníamos a nuestro grupito, éramos como siete, ocho cabrones por ahí. Y obviamente siempre agarrábamos a uno. O sea, uno era el puerquito, uno era el cabrón al que le hacemos la maldad. Te voy a contar una que la verdad no me gusta decirla, porque sí estaba media... O sea, sí me pasé de lanza yo. Pero este morro ya tenía historial de que era un tipo a lo que hoy se le conoce como gamer. O sea, ok, es gamer, ese tipo no existía ese término, pero era gamer y aparte era otaku. O sea, ¿te acuerdas que en ese tiempo el ser otaku, no mames, no lo había visto? No. O sea, era como para tetos, para vírgenes, pero yo también soy un pecho otaku. Todos quieren ser otaku. Todos quieren ser otaku. Pues yo fui otaku, de hecho, yo siempre he sido otaku. Pero ese morro es que él nos daba, güey. O sea, él se prestaba para esa madre. O sea, el vato, esa vez que te cuento, recuerdo que no sé cómo estuvo que lo pusimos detrás de la puerta del salón. No estaba la profe, obviamente. Y lo encerramos. La verdad, yo no fui de los que estuvo ahí como más violento, pero sí estaba ahí cagando el palo, por lo que te voy a decir ahorita. Pero lo encerramos detrás de la puerta y unos compañeros le empezaron a escupir. Yo no hice eso porque a mí se me hacía asqueroso y creo que estaba ya sobrepasando. Hay nivelos. Hay nivelos. O sea, la cura es tenerlo encerrado. Ay, qué chistoso. Tenerlo encerrado, güey. La otra cosa es escupirle. Claro. Después de eso, el vato traía del unche mango. O sea, mango pelado. O sea, mango cortadito. Y pues lo agarraron y le aventaron todo. Un chino unche, güey. No, pues el vato quedó encapado tanto en saliva como en mango, güey. Entonces ya llegó la profe y sí nos sacó a todos, pues, a la dirección. Pero entonces todavía yo de que no quería que me cagaran el palo, fui y le dije al vato, ay, güey, yo no fui, güey. Voy a cambiar los nombres, no, pero dije, ay, el Carlos, güey. O sea, yo no hice nada. Fue el Carlos, güey. Fue el Adrián, güey. O sea, no fui. Y el vato, no, sí, cierto. No fuiste tú, no fuiste tú. Y hablé con el, yo iba a ir a la escuela marista porque voy a ser hermano. Y así les decíamos a los queridos directores hermanos por la escuela marista. Entonces el vato fue y le dijo, ay, hermano, este, fíjese que Pablo, entonces no fue. Y digo, qué putos. Uy, qué putos. Les dije, porque la neta, pues, tengo que ir a aquella malcada a mi mamá. Y le dijeron, ay, su hijo anda cagándole el palo a otra persona. Entonces, sí, en esa me salvé. Pero, güey, o sea, así como te estoy contando esa, no, me salió un chingo de historias. O sea, recuerdo que una vez estábamos en, 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 porque era la cancha, estaba un vato que le decíamos el manager, es decir, le decíamos el manager. Y estaba hablando con una morra y yo, no sé, de maldito, de malicioso, llegué y le vendí tierra a la cara. O sea, sí llegué, agarré, sí, nomás, agarré. No, pues, el vato era un atleta. O sea, el güey, o sea, el vato, o sea, yo en ese tiempo, ahorita estoy chaparro, en ese tiempo estaba más chaparro, más flaquito. Uno veinte. Uno veinte, ponga, uno veinte, ¿no? Y el vato, pues, corrió detrás de mí. Mira, pues, el vato midía uno, no sé, güey, a lo mejor mide lo que yo ahorita, ¿no? Pues, es que yo estaba chaparrito, pues, a lo mejor, el vato midía unos setenta y dos. Yo midía unos sesenta y, ahorita midía unos sesenta y cuatro, el vato midía unos setenta y dos, ¿no? Ya. No, pues, el vato corrió y me agarró, güey. Y me puso el pie, me caí, me iba a dar un madrazo y llega la profe, yo, gracias, ¿no? Y nada, pues, no, le dije, cálmese de chingada. Y no, señor, señor, güey, puto. O sea, él me salió con la mía. Pero así como esa, güey, tengo un chingo de historias del tipo de bullying que nos hacíamos, o sea. Y cuando, digamos, que terminabas tu día y dices, ah, me la rifé como bullying, o no te quedabas como pensando después de que, chale, creo que sí me pasé, debería pedirle disculpa al vato, o... O no había como esa reflexión, o, o sea, a ese... O sea, no llegaba yo el punto de hacer cosas tan, tan culeras, como eso de aventar mango o escupir, y eso ya lo hice. O sea, ayudé en mantener la puerta, pero no en escupir o aventar mango. Pero, pues, hicieron, por ejemplo, a este mismo, a este mismo chavo, pues, en ese tiempo se... Creo que fue cuando salió el 10, es que se abre ese... Ya, señor. Se abre, sí. Entonces, el vato se le olvidó el 10 en el baño. Eso, güey, el grupito de malandros que había ahí, güey, pues, lo vieron. Y ya ubicaban que era de él, porque era el único vato que llevaba un 10 a la escuela. Bueno, de los de primero. Y lo agarraron y decían, es que el 10 se abre así, no, 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 sin paz. A la mitad, lo aventaron todavía, lo aventaron al lavabo y le abrieron el agua. Entonces, ya cuando el vato se da cuenta que no tiene el 10, pues, regresa corriendo al baño. Estos, güey, pues, íbamos saliendo porque yo estaba ahí también. No lo digo yo, no, 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 no llego hasta ese punto de yo hacerlo. Pero, pues, yo estaba ahí viendo, güey, ¿sabes? Sí. Entonces, ya salimos, güey. Y el vato, nada, pues, se puso llorar bien culero, güey. Y, pues, ¿quién fue? Nadie fue, o sea. Todo de ganar. Quién sabe, nadie fue. Entonces, ese tipo de cosas, digo, y más que nada ese morro porque se prestaba para eso. Obviamente no estaba bien, pero uno de morro, pues, es pendejo. O sea, uno de morro es pendejo, la neta. Y no se da cuenta del daño que está haciendo. Güey, ese 10 costó dinero, güey, ¿sabes? Costó trabajo, o sea, una mamada. Los sus jefes, güey. Sí, los sus jefes. Entonces, pues, ese tipo de cosas. Sí, una vez cuando estaban de moda los snapback, las gorritas. Ok. También recuerdo que había un morro que me cagaba, güey. Ese vato traía una y se la dio a cuidar a otra amiga. Ya. Entonces, yo se la quité porque sabía que era de él y me la llevé al baño y la tiré y la empecé a miar y, ¿sabes? O sea, sí hacíamos maldades, güey. Sí, hacía maldades. Lo que me ocurre es que yo no le metí mango, no le... Ni nada de eso, pero le envié la gorra a este cabrón. Es que ese güey sí me caía mal. Es que ese güey sí me caía mal. Se lo merecía. Se lo merecía ese güey sí me caía mal. Y así, hay muchas, pero, digo, no era como que yo estuviera exento a que me hicieran bullying. ¿Cuál? Porque a mí también me hacían bullying, pues. Sí, ¿de qué tipo te hacían contigo? ¿Eran igual parecidos o sabían como que ellos se batían? No, 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 no llegaba tanto eso. Pero yo creo que más o menos yo iba en el primero, eso no fue en el primero, y yo ya entrenaba voleibol ahí en la secundaria. Entonces había un vato de tercero, no mames, güey, se ve como el Shrek Bouchon, ¿sabes? O sea, así, como gordo, feo, así, que, no veo, o sea, horrible. Pero mames, ese vato era en una secundaria, güey, el vato parecía de prepa, yo creo. Entonces ese vato siempre la traía contra mí, no sé por qué, güey, porque era chiquito, porque era nuevo en bullying, no sé. Pues el vato siempre me bajaba el short, me pegaba a rodillas, o sea, en lo que era aquí en la lateral. La dormilona, ¿no? No, la dormilona, la dormilona, me hacía la típica, ¿no? Sí, la típica. Y ese güey sí me vería mal, maché, güey. Y yo, hasta aquí, la típica, sí llegaba a la casa y, güey, yo no quería entrenar bullying. Le decía a mi mamá, le decía a mi papá, y yo ya entrenaba box en ese tiempo. Entonces mi papá me dijo, carajo, ¿por qué chingos te estás dejando si tú entrenas box? O sea, ¿para qué estás entrenando box si no te estás defendiendo? Ajá, o sí, ¿cierto? Pues sí, pendejo yo. Y ella me dice, ¿sabes qué? Tú mañana vas a ir, y a la primera que te haga le vas a cantar un tiro, dice. Si me hablan a mí, o sea, si te peleas, y hablan a tu mamá para que no vea tu mamá, voy yo. Y si voy yo, voy a decir que yo te di permiso y quisieras eso. Porque ya era el punto de que yo ya no quería estar entrenando por el bullying que me daba este vato, pues ya. Entonces al día siguiente llegué, y así con los pinches huevos aquí, güey, y el vato estaba cagando el palo, y dije, güey, pues cuádrese. Y el vato se quedó así, porque no se le esperaba. Ya. ¿Cómo que, cómo que, cuádrese? No, pues cuádrese, güey, está cagando el palo, pues, güey, no te vas a ir limpio, le dije. Y el vato se quedó así. Y no, ¿qué es, carnal? Tú eres mi compa, no. No, o sea, el vato, pues, se echó para atrás. Sí. Y hasta me dijo, eh, güey, si alguien te molesta, tú dime, yo, mamá. Y te di miedo yo, güey, ¿qué te hacían? Estás pequeño, güey, más grande, que va a asegurar que me vas a descender, güey. Entonces ese es el tipo de bullying que a mí me hacían, o sea, era ese, era el del típico, el que te hacen así, te pegan de todo, sacando rebota, ya sabes, el de, el bochito, ¿no? El de chichi blanco, chichi negro, era mamá. Pero ese tipo de bullying que se hacía en esos tiempos, que yo siento que estaba mucho más pesado, que si estaba pesado, pues, ese tipo de... Claro. Ya no llegaba tanto como el cotorreo, ya eran agresiones físicas, güey. Tal cual, bullying de antes, pues, sí era eso, ¿no? Era agresión física. Digo, también había verbal, obviamente, pero... Ahorita ya no sé cómo... Pero siento que sí había un poco más de físico, no sé. Pero, por ejemplo, en el caso que me comentaste que tu papá te dijo, ¿no? Vas, te le cuadras y tú el pedo. O sea, ¿tú crees que... O sea, fue como la decisión correcta? No sé si a lo mejor tuvo que ir como en las direcciones, ¿eh, saben qué, qué onda, este muchacho? Para ese tiempo fue la correcta. ¿Por qué crees que fue la correcta? Me dejó de molestar. O sea, funcionó. O sea, sí funcionó. O sea, que funcionó, funcionó. Y yo ya me sentía bien insulado, güey. Ya. Ah, este güey no me hizo nada. Pues ahora quién sé qué güey es ese. Ok. Entonces, sí. Hasta cierto punto me ayudó a la autoestima a que ya no me dejara porque mi papá tiene razón. ¿Para qué estás entrenando box si no lo estás usando cuando se deben? Ya. Entonces dije, pues es cierto. Entonces eso me dio confianza y hizo que ya no me molestara. ¿Qué digo? Bueno, viéndolo desde una perspectiva, muchas veces a lo mejor dicen como que las artes marciales es para aprender a defenderte, ¿no? Defensa personal. Sí. O lo usas en un caso de defensa. Y en este caso, pues creo que sí lo utilizaste, ¿no? Es como, ok, me estás molestado, me estás molestado, pues me estás atacando, ok, pues me voy a defender, ¿no? O sea, digamos, en cierto punto creo que, bueno, creo que está bien, pues si lo estoy usando para defender, más no lo estoy usando como para tú hacerle bullying a alguien. De que ese box, ven, me voy a dar a este güey porque se va, o sea, me lo puedo madrear, ¿no? De hecho, también utilicé eso en Jiu en tercero. Jiu estaba en tercero y había un vato, güey. Sí, diablo, güey. Esto decía, diablo, cabrón. Así, diablo personificado, güey. Nadie quería ver, ni lo querías voltear a ver, güey, porque sabías que te iba a hacer algo, güey. Ese vato era hijo, bueno, no, no decía, pero... Era un vato que tenía un poco de inmunidad de la secundaria, ¿no? Ok. Pero era, sí era muy castroso. ¿Pero por qué tenía inmunidad de lo que era? ¿Familiar ahí del director? Conocía, 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 ¿no? Ya. Y sí, conocía personas ahí. Entonces este vato, recuerdo, digo, te estoy hablando de que este güey era un demonio, güey. Una vez estábamos en clase con un profe, un profe que nadie respetaba, güey. Y el vato llegó, güey, gritando, me vendiste sal de grano, puto, a otro compañero. Ajá. De que le había comprado crisco. O sea, en la secundaria, güey. O sea, en la secundaria, o sea, que te hace esa mamada del celo. También es loco. Entonces, vea, a ese nivel de valeverguismo era el vato. Entonces, una vez yo subí al segundo piso, porque ahí estaba el sambal de mi exnovia. Y recuerdo que me dice, ella sale y el vato, digo, ve la oportunidad y no la desaproveche, güey. Entonces la veo y se pone atrás de ella y me dice, Pablo, Pablo. Y le empieza a hacer así. O sea, por atrás no la toca. Ya. Ajá. Así. Entonces, yo lo que hago, la empujo. Me empujé. Sí. Y cuando hice esa acción, le vi la pinche cara de diablo, güey. Y me empujó con los pulos, y yo volví a empujarme otra vez, pero con las palmas. Dije, no voy a pegarle. No quiero llegar al... Porque yo sabía que este güey sí estaba medio loco, ¿no? Ok. Entonces lo empujé de nuevo. Y güey, no sé si era porque llevaba mucho tiempo en box, o qué pedo, güey. Pero cuando vi que levanta su puño para darnos un madrazo en la cara, lo vi en cámara lenta, güey. O güey, así como... No, pues déjame. Y dije, güey, le hice una onda, le conecté unos cuatro, le tumbé un braquete, güey, me abrió el puño por... Ajá. Y la boca. Ya, pues llegaron unos compas, y a él lo agarraron de la espalda, lo aventaron, y a mí me empujaron contra la pared, para separarnos. Claro. Pero, por ejemplo, también a mí me ayudó, güey. Lo bueno es que mi jefa ese día pasó por mi temprano, porque al día siguiente me dijeron que ese va tú, y estaba esperándome afuera con otros cholos y con Manopla. O sea, mi jefa pasó por mi temprano ese día, porque si le marqué, le dije, como ya todo el mundo loco, era una famosa ese güey, por desmadroso, entonces le marqué a mi novia, y le dije bien inflado, apá, le pegué un tiro con este güey, ta, ta, tal. Y, ay, Pablo, no la chingada, ¿no? Y el día, y mamá siempre pasaba por mi temprano, y esa vez pasó, pues, normalmente como, muy temprano. Y el vato vivía a dos cuadras de la secundaria, entonces como que fue a su casa, trajo su bolita, y cuando llegó, pues yo no estaba. Pero sí me dijeron al día siguiente unos compas que ese güey me llevó como con cinco cholos más, y con Manopla para, para darse un tiro, pero no más, o sea, Manopla, o eso es un arma blanca, o sea, eso no estoy preparado, o sea, oye, pero por ejemplo, dijiste que ahí había un profe, o el profe que hizo nada, de que cuando entró, cuando entró, nada, o es que no lo respetaban, o sea, era un profe, pero ni lo separó ustedes el profe. Ah, no, eso fue, no, eso fue otra, eso, cuando entró al salón, fue nomás para darte contexto de qué tan loco. Oh, ya. O sea, fue un momento random del día, que me pasó, así un día cualquiera, o sea, sí, entre clase cualquiera, güey, y así, pues sabes, o sea, pero digo que sí me, sí me ayudó, güey, o sea, sí, sí sirve esa madre, pues sí te ayudo, güey. ¿Y desde cuándo empezaste a entrenar? Creo que desde los 13, 13 y 14, 13, ni te metiste por. Nada más fue, después es que por donde yo vivía, estaba cerca, estaba como caminando unos 10 minutos, 15 minutos, ponme. Entonces, pues con otros compas, ahí se metieron también, y pues me fui con ellos, y te vayaron a mentir, y él me gustó, él me gustó. Ok, y ahorita que mencionaste el vato de que, dijo, hey, me vendiste sal de grano en lugar de crico, o sea, yo recuerdo en mi época secundaria, la única droga que, o sea, obviamente en los cigarros, creo que sí los llevaban y todo eso, pero la más fuerte en su entonces, pues era la marihuana, creo que sí, o sea, nada más como que estuve expuesto a eso, de que un compañero, recuerdo que la llevó, hasta recuerdo que le dio a un perro, o sea, como en una papita, y le dio a un perro, así como la hierba seca. Porque es perdicio de botas. Sí, digo, no sé si, tú me conoces, no sé mucho de drogas y todo eso, no sé si le había afectado a un perro, pero, por ejemplo, yo nada más me vi expuesto como a ese tipo de droga, o sea, tú te viste expuesto como al crico, no sé si a algún otro tipo más, o nada más fueron como esas dos, o. Pues que realmente en la secundaria yo no vi el crico como tal, o sea, fue como que él llegó y dijo, o sea, lo que estuve expuesto, porque estuve en un problema, metí en un problema de drogas en la secundaria también, fue la marihuana. O sea, llegó el rumor de que yo vendía, yo no vendía marihuana, no mames, yo no, o sea, no, 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 la podré consumir, pero no, 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 pero si era el punto de que pues llegó ese punto de que yo vendía, al final, pues pasaron creo que dos meses, porque cuando pasó, creo que era una semana antes de vacaciones, y, un pedo, y ya cuando llegamos, hablaron conmigo, una chingada, hablaron a mis psicólogos, hablaron a mis papás, a un chingo de gente, y yo te alzé, eso toqué, pues lo veré yo, ya salí librado, pero así como droga en sí, a la que estuve expuesto, pues yo creo que fue la marihuana, la marihuana, así yo poder verla, o tenerla mal, pues fue la marihuana, pero de ahí fueron otras drogas, eso fue hasta la prepa, y en la prepa como a qué tipo te he visto, por supuesto, pues yo creo que expuesto de ver y saber, no hasta de ver, pues yo creo que la coca, el crico, el que vió el cristal, las pastillas y la mota, a las que tienes acceso a eso, claro, y era por parte de tu, o sea, con los que te contabas, tener eso, o veías de que alguien más de otro grupo, hey, no manches, que onda, es que mira, vamos a tener que saltar del tema de la secundaria en la prepa, güey, porque es un rollo diferente, sí, sí, o sea, yo estuve primero en el co-watch, siglo XXI, que estoy por fundadores, arriba de la plaza Pajarita, de la plaza la más bonita, y ahí me corrieron, de esa prepa me corrieron, cuando iba a pasar la tercera semestre, ¿por qué te corrieron? por pendejo, la neta, por pendejo, por las materias, güey, o sea, aparte había otros pedos que, ya había involucrado, que no me involucraron a mí, pero se hicieron robadores de mí, y pues también valió madre, ¿no? Ya. Y de ahí me cambié a una, sí, yo le digo, escuela de refugiados, es una prepa de refugiados, que es a los güeyes que corren, o que no entran, los meten. Puro rezagado de Tijuana. Güey, era una puta cárcel esa madre, o sea, era una cárcel, güey, si teníamos la puerta entrada y salida, para abrirla tienes que gritar puerta, y abrían la puerta, o sea, así sería, era una puta cárcel, y aparte de que iba, como era una escuela de refugiados, pues güey, iban vatos anexados, güey, o sea, que acababan de salir de anexo, iban moros también, que habían salido de anexo, iban juniors de narcotra... de... 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 de picantes, iban, eh... suato bien hundiados, güey, o sea, buchones, pero raza bien violenta, pues era como un pinche izológico, güey, de puros animales bien violentos, güey. Güey, primero que agüite para los profes, ¿no? Digo, no sé si tenían que pasar por otro proceso de reclutamiento de sus profes, pero güey, sabiendo que vas a llegar a un grupo donde hay puro raza desmadrosa que te la va a hacer la vida imposible, pero digo, cuando vas a un grupo así, no he sido profe ni nada, pero me tocó ver, como dijiste ahorita en el caso de en la secundaria, nadie respetaba a ese profe, también tuve un profesor así en el que no tenía autoridad, con los alumnos y pues todos hacían lo que sea, y pues ya reflexionando, o sea, como ahorita lo ves y dices, o sea, qué agüite, qué mala onda por nosotros, pero digo, no sé si también es algo, entra algo de culpa en el profe, porque otros profes, pudieron contornar a los grupos en los que estuve, que fueron desmadrosos, o sea, ¿por qué ese profe no pudo? ¿por qué conoces así? ya digo, entonces no sé si sea como también un poco, es que acá era un instituto, o sea, entonces era, era de pago obviamente, ¿no? Sí. Estaba un poco más controlada de las funciones, o sea, ahí no te la puedes pintear, güey, porque la escuela era muy chiquita, o sea, donde te ibas a la cafetería, güey, no mames, la cafetería, puedes ver dogs, era muy chiquita, te vas a las canchas, güey, nomás es una cancha y no es donde te puedas esconder, y la perfecta siempre estaba caminando, entonces, güey, que vayan afuera, ¿sabes algo que estás haciendo? Entonces no sé, no era tan fácil como en otras prepas públicas más grandes poder hacer tanto desmadres que aparte, pintiértela, no se podía, güey, hasta cierto punto sí nos quedaron un poco más controlados, pero sí eran, güey, eran puro puto animal, o sea, puro, unos drogadictos. ¿Y ahí, por ejemplo, con qué situaciones te encontraste de, en el caso, por ejemplo, de bullying, negocio escolar, ¿sabes? ¿sabes como todavía más agresivas que en la secundaria, o? Acá no era bullying como tal, o sea, no era como bullying de, acá era más cagar el palo, güey, que hasta, ese güey me cae mal, en el otro salón, ajá, te voy a cantar un tiro, era, era más así, era casi, casi como bandillos de salones, güey, era más así, en el salón, ponle que no se, no se cagaba, en el salón no se cagaba el palo la raza, pero si era que tuvieras play de pedos como güey del otro salón, era, era lo que se veía ahí, no era tanto el bullying, eran más tíos, pues eran más como, sí, como una puta cárcel, güey, o sea, a mí sí me tocó, a mí otra día, un chinguerriña contra un vato, güey, que yo decía el Superman, porque estaba bien lomadísimo el vato, y guapillo, el vato estaba guapito, y estaba cariboy el vato, estaba bien lomado, y yo no sé por qué, le tenía tanto odio, güey, y yo, ¿qué hago un tiro con ese vato? Sánchez por ahí. Y cuando tuve oportunidad, bueno, no fue en un, no era un evento, pero era como una exposición de los demás salones, con un solo profe, de presentar unos productos que habíamos inventado, entonces, un güey, yo dije, dije, no mames, pues los vatos de allá, no lo inventaron, lo compraba, le puse un otro pinche empaque, y ya, y el vato, yo, pinche chaparrillo, una mosquilla, también igual que yo, pero otra pinche mosquilla, y dice, ¿qué onda, güey, está diciendo que lo compramos? Le dijo al vato mamado, y el mamado, y se pararon, y eso llegó otro compa, que se llamó el partner, porque llegó el partner, y llegó y dice, ¿qué onda, qué onda? Pues que de acá, se prendió mi compa también, pues salió como pinche la nartija, güey, donde, porque ahí nos respaldamos, pues ahí sí, nos respaldamos un machín, y el profe, hey, cálmen, sí, cálmen, sí, y después lo conocí, y el vato, y la mato, la mato, el vato, o sea, era más mi, mi este, que era el canal del palco, pero el vato, toda madre, y ya el vato, y no el toro, ¿qué onda? Y ya terminamos bien compas, el vato, y yo, no bien compas, pero pues cotorreamos, ese día, entonces sí, eran más como peitos, entre otros salones, no tanto como dentro del salón, no había bullying, no existía, no estaba el bullying ahí, sino que eran más pedos, contra otros vatos, ya, morras, también se peleaba, o sea, y todo de todo, todo de todo, ok, entonces ahorita me estabas comentando, de que en la prepa, o sea, también, era como su desmadroso, era más de golpes, que también, tuviste como un poco, expuesto a otro tipo de drogas, pero por ejemplo, ahí en la prepa, o sea, tuviste algún caso con alguien, de que se estuviera ahí, a lo mejor, drogando o algo, en la escuela, o un caso con, que estuviera relacionado con eso, sí, güey, sí, sí, tengo un amigo, así el chubis, así le decimos, pero no saben los chubis, y eso era adicto al crico, pero era adicto al crico, desde morro, o sea, no creas que, él creo que tal, tal, bueno, la secundera, dentro de un centro de britas, y recuerdo que ese güey, sí se pegaba sus focazos, en el baño, de la prepa, así sacaba su foco, y se ponía a quemarlo ahí, a derritir la gota, y a pegarse su tanqueso, de crico ahí, y una vez recuerdo, que ese vato, traía una piedrita, como que lo que le queda, una piedrita, en la mochila, y de mamón, yo la agarré, para esconderse, y el vato, se puso todo alterado, de que no la encontraba, y hasta que dije, ay, estaba puto, y le aventé así la piedrilla, y el güey la agarró en chinga, pues así como pinchinos, esto la agarró, güey, nos fuimos al salón, bueno, estábamos al salón, pero nos cambiaron de salón, porque ahora con proyector, porque íbamos a ver algo, y me dice el vato, ay, pasa, estaba atrás de mí, me dice, ay, güey, pasa un préstamo de la pluma, así me volví una pluma, y le escuchó, crack, o sea, como que la rompió, con los dientes, me dice, guay, y voltea así para atrás, y ese güey así, y me hizo una cara como de loco, y ese güey, y ese güey, ese güey era bien adicto, pues, ese güey era bien adicto, y siempre traía su foquito, todo quemado, y de hecho ese güey no se gastaba el lonche, el dinero que le daba, se robaba para el lonche, sino que llegaba a la escuela, y se ponía a talonear, o sea, a pedir feria, llegaba a pedir feria, y lo que le daban, era para el lonche, y lo que, y la feria del lonche, era para el crico, para sus relobitos, me imagino ahí tenía su proveedor, pues sí, pues de su barrio, de su barrio, de su barrio, sí, pero el vato ya estaba más grande, yo tenía unos 17, 18 años ya, y el vato ya tenía 19, 20, el vato era dos años mayor que yo, es dos años mayor que yo el vato, entonces, él ya estaba un poquito más gravecito, ese güey, si, de hecho, porque hacíamos nuestras quedadas, con mis compas de la pre, bueno, ellos nos llevaban motos, y ese güey siempre llevaba a su crico, entonces ese güey no, no era como que fumar el puto, pero, ese güey se apartaba, y fumaba aquí, lo veía así, o sea, es su vicio, o sea, mientras no se ponga pendejo con nosotros, pues no, pero a veces insondiado, o sea, a veces dice, una vez estaba con un amigo, comiéndome un brownie, normal, o sea, un brownie normal, no, un muffin, un muffin, sí, la creo, estábamos en el salón, estaba comiendo el muffin, y ese güey llega, y yo no quería el muffin, me le di como dos mordidas, y le dije, ah güey, si quieres cómetelo, güey, no tengo hambre, y entonces yo estaba con un compa enfrente, y me estaba cagando de risa, y ese güey cuando lo muerde, como que piensa que yo le había escupido, al cupcake, sí, eso del cusco, el cusco, sí, ya, no, de sachones, entonces lo escupió en el mesabanco, o sea, abastecando, y lo escupió en el mesabanco, dije, qué pedo, chupi, le dije, samá, qué pa, te lo regalé, te estás burlado de mí, qué hiciste, puto, nada, güey, lo agarra y me lo avienta, me avienta el pinche, en el cupcake, me lo avienta, lo vuelvo a agarrar, y se lo vuelve a aventar al vato, no, pues, el vato era, el vato estaba alto, y era muy delgado, pero te partes la madre, en breve, sí, te da una vergüenza, güey, de huesos duros, sí, te da una vergüenza, te da una vergüenza, así bien, y yo me paré también, pues, no me voy a hacer para atrás, me paré acá, pero, pues, sí, el culo se ha apretado para allí, me da miedo, y la profe llega y dice, chubis, chubis, Pablo, no se parece, y le dice, chubis a tu lugar, porque está en mi lugar, y se va a su lugar, y el vato era cristiano, y el vato era muy cristiano, de hecho, gracias a eso, empezó a dejar la droga, es paramédico el vato, y todo el rollo, o sea, mi respeto, ese vato sí se, o sea, que el vato, sí, no, cada que el vato le digo, qué cabrón que hayas salido de esa madre, y seas paramédico ahorita, ¿no? Tal vez está medio chisqueado, obviamente, pero, y el vato, en la clase, dijo que era cristiano, pero, como estaba bien trollado, pues, sondeaba, entonces, la profe, no sé qué, dijo algo de la Biblia, has de perdonar a aquel que, y se paró, y fue a mi lugar, carnal, te perdono, como si yo hubiera hecho algo, y le digo, carnal, te perdono, porque Jesucristo dice que el perdone, no sé qué, yo, sí, ya, déjate para sentarle, le dije, pero el vato era así, pues, era bien, que el vato era bien cristiano, o sea, me voy a ir cuando, me decía, es un cigarro, y le dabas uno, ¿no? Y al día siguiente, le decía, ni me lo he fumado, pa, es que mi cuerpo es el templo de Cristo, y yo no voy a intoxicar el cuerpo de Cristo con, así, estaba ahí dondeando el vato, estaba ahí dondeando, pero le pegaba a sus tanques, venía tanca, que se crico, así, 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 pero era como, pues raro, ¿no? Pero el vato, pues era medio, estaba bien dondeado, güey, o sea, el vato era, ya, era muy agresivo también, o sea, sabías que, si ese vio es dondeado, sí te va a dar una madriza, ya, entonces, era eso mismo. Qué pedo, pero qué cabrón, o sea, bueno, de esas, de lo que me cuento, por ejemplo, yo en la prepa, te voy a decir, te voy a decir, lo más que me tocó es que se murió alguien, o sea, se murió alguien, o sea, lo mataron ahí, güey, normal, pero, o sea, no había como esos casos, o no me tocó ver esos casos de gente así que estuviera como un poquito ya más adicta acá, de que ocupaban la droga, o como ese, el vato, el chubo, es que dice, se robió la pluma, y ahí se fue, su focazo y todo en pedo, o sea, está cabrón, y por ejemplo, tú, viendo toda esa onda, o sea, me maché, como, o sea, ¿qué edad dijiste, déjame probar el cigarro, o qué onda? Pues ya la prepa, ¿hasta la prepa? Sí, hasta la prepa. O sea, en secundaria, si no habías tocado cigarro, no, 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 en secundaria, no, no me latía, no me latía. De hecho, cerveza, porque mucha gente, más que la de México, empieza a tomar desde, tía, desde mucho antes, de mi papá, ¿de qué tomas? Ah, y yo, yo hasta el tiempo, cumplí los 18 años, empecé a tomar. Ah, ok. Yo, yo siempre dije, yo cerveza hasta que no tenga los 18 años, hasta que no se me dio verdad. Curioso, te esperaste hasta los 18 para tomar, y yo sí recuerdo que, o sea, empecé como, bueno, no de que empecé, de que no, no me gusta tomar ni nada, pero, por ejemplo, sí recuerdo que tomé como mi primer cerveza, a los 16, 17 años, o sea, y se me hace loco, porque tú te esperaste hasta los 18, y dirías, ah, este güey está como concentrado, no le va a todo gustar, a lo mejor ni nada, pero, no, 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 me encantó ir, y, no, pero sí me esperé, me esperé, sí me esperé, no me gustaba, ITTU tenía, bueno, sí, es que yo en la prepa ya tenía 18 años, güey, pero es que me corrieron de una, yo al final de cuentas, me regresaron un año y medio, me regresaron a mí, entonces yo podía, era de los grandes, pero era de los grandes, porque ITTU también la mayoría era grande ya, ya, porque también eran refugiados, entonces, estábamos como del size casi todo, entonces, sí fue en la prepa, pero yo ya era mayor de edad, bueno, creo que sí salió de la prepa mayor de edad, ¿no? Sí, se supone, sí, se supone, pero pues yo ya era mayor de edad, ponle que, tercero, tercero, cuarto, ya era mayor de edad yo, ok, pero por ejemplo, el cigarro, o sea, no lo habías probado en secundaria ni nada, pero que fue el, o sea, se te hacía cool, como en que alguien estuviera fumando, y dijiste, a ver, déjame verlo, pruebo, y para yo verme también como cool, porque por ejemplo, yo el puro, o sea, no lo fumo, pero veo a alguien con mi cuerpo y digo, ok, se ve como, me da esa sensación como de, que sea, ok, se ve elegante, se ve chido, está cool, y pues por eso, digo, por eso me he fumado como a veces en puro, dos, tres, ¿no? Por ahí, pero esa fue como mi causa de por qué fumé el puro, pero no sé, en el cigarro de los tíos, o sea, ¿qué fue? ¿Qué crees que te haya llevado a? La gente no recuerdo, no, yo supongo que era porque todos fumaban cigarros, así cierto, es que todos fumaban cigarros, todos salían de la, perdón, salían de la prepa, y ahí, o sea, ni siquiera se iban como lejos, se ponían a fumar cigarros, pero era un baral, o sea, era un pinche, parecía acá, no sé, locomotora, porque estaban todos fumando cigarros, o sea, literal, salías de los, salía, y ahí como, te gustaban unos 10 pasos y estaban fumando cigarros, hasta que ya los de la prepa, empezaron a cagar el palo, y el que nos vemos así, se va suspendido, y ya nos bajábamos un poquito más, pero, pero sí fue, pero yo creo que, a mí me gustó el sabor, güey, más que nada, me gustó el sabor, porque ya se cuenta, yo no fumo ni de pepino, ni de menta, ni de esas pendejadas, yo no fumo. Pero hay algunos que, o he escuchado yo que dicen, el cigarro es como la adicción más burda, ¿no? Más tonta, más pendeja. ¿Por qué? Porque no tiene sabor, lo bueno que he escuchado con el teso, pero tú me dices que te gusta el sabor, o sea, entonces, sí, en el sabor. no dije nada, o sea, no me está chivando el pulmón de la oquís, nada más, pero a mí me gusta acompañarlo con cerveza, con café, nada más, o sea, sí me gusta acompañarlo, porque siento que, o sea, me gusta el sabor, ¿no? Sí, me gusta el sabor, a mí sí me gusta el sabor, específicamente de los rojos, ¿qué ironía? Que los blancos se me hagan más fuerte que los rojos, por mí, no sé, me raspan más, o me gustan los blancos, yo prefiero no fumar nada, si no hay rojo, o sea, si no hay rojo, yo no fumo, no me gusta fumar si no hay rojo, a mí. ¿Pero los blancos, qué tienen? Pues, son más light, supongo, pero ahí me raspan, se me hacen más secos, no me gustan, pero sí, es como el cigarro night, pues sí, es light, sí, sí, y por ejemplo, y con otro tipo de drogas, que la marihuana esa, ¿cómo iniciaste con ella? Fue bien, no me ha cuajado la dieta, fíjate, es que la, pero, pues sí, un chingo de drogas, la dieta no me acuerdo cómo empecé con la marihuana, supongo que, supongo que empecé con brownies, yo creo, es que no me ha dado drogas, la dieta no me acuerdo, así de jodido te dirá, así de jodido me dijo, no, así que yo no me acuerdo para nada de la marihuana, no me acuerdo cómo empecé con esa madre, no quiero, pero sí era medio, medio culo con eso, o sea, o si te daba así de que, es que yo no soy de los güeyes que andaban en la calle y les valía verga y les daban placociados, no, yo nunca fui así, era más como discreto y yo encerrado en un lugar donde sé que no me van a cachar, ok, si te daban todo el miedo de que ellos no me van a cachar, aquí me lo fumo, no sé, sí, más que nada por mis papás, más que nada por mis papás, ellos me daban más miedo de que me cacharan, en la calle, o sea, no ellos, pero una polaja, no sé, no sé, no sé si ideas cuando está más, pero sí me daba miedo a mí la marihuana, ya después, ya, pues ya no, pero es que es un tema más complicado lo de la marihuana, yo creo, ya de cómo se empieza a normalizar un poco más ahorita, antes no era normalizado, ahorita ya está muy normalizada esa madre, yo recuerdo que tenía una exnovia, no era exnovia, era una ex, ¿qué edad te pone? ok, que ella sí me decía, no, que te estás dañando, y ahorita es mi marihuana, o sea, y machín, o sea, machín, machín, marihuana, machín, entonces no machín, entonces ahorita se normaliza un poco más, ya existen los, ¿les bajos? ¿Veis? El wax, Que se ve más discreto, ya se hizo de blancos la marihuana, se hizo para blancos, se hizo para blancos esa madre, y por ejemplo, o sea, ¿qué es el efecto que te causa a ti la marihuana? Pues obviamente no es como, ahorita no es como al principio, o sea, al principio me está inventando unos drips de chingones, ¿pero cuánto era? ¿Qué? ¿Un porrito así? ¿Un gallo? Pues eran pipazos, no tanto un gallo, no un hombre. O sea, con una y ya digamos, estabas de qué? Cuando vas empezando unos dos, yo creo que ya tienes, ya después ya te puedes incluso fumar un gallo solo, que yo no lo hago, realmente no me gusta ponerme así solo, o sea, no, ok, pero si, en el principio sí fumabas y güey, no mames, sentías todo, cabrón, o sea, todo, la piel sentías todo, güey, la comida no mames, te sabía bien buena, la música, la música se escuchaba más cabrón, entonces ya era ese, ya al principio sí era como, wow, 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 también te daban tus paniqueadas, güey, la pálida, lo que se conoce como la pálida, que es como una ruleta rusa, güey, no sabes, te va a tocar, pero te va a tocar, ¿Y cuando te tocó a ti, que cuando te sentiste con la pálida? Pues como está intoxicado, vomitando, todo te da vueltas, tienes mucho frío, tienes miedo, te paniqueas, hay gente que piensa que se va a morir, me tocó ver a un compa que una vez tuvo que, que quería marcar la ambulancia, la bench, porque estaba ahí, no, güey, aguanta, pues es parte de, o sea, es un error que te haya tocado en la pálida, pues es parte de, güey, te iba a terminar algún día, y el vato se quedó arriba, bueno, se quedó arriba, pero tuvo como un, no recuerdo qué es lo que él tenía, porque fue al psiquiatra y todo el pedo, como que el vato sentía que estaba, lo que él me decía, que sentía que estaba en un sueño, y así duró como seis meses, así duró como seis meses, o sea, obviamente tenía su vida normal, pero él decía, yo siento que estoy soñando, no sé bien que se quedó así, pero se dio la paniquea de su vida, así, o sea, la pálida le duró seis meses, no, no la pálida, porque la pálida, man, te puedes mover, pero, pero si te da la, no que es el, te paniqueas, güey, tienes miedo, es lo que la gente te diga, y luego tienes miedo, entonces sí, era ese rollo, pero sí, 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 y por ejemplo, con otro tipo de drogas, que has probado, cuál es el efecto que has sentido, por ejemplo, o que te hayan contado, de que no soy un amigo, que probó tal, y, ah, por ejemplo, en el SD, güey, el SD está chido, o sea, está chido, pero, obviamente yo siempre he dicho, que no hay que abusar, decir, de drogas químicas, a mí no, no soy tan, tan, no soy fan de las drogas químicas, eh, natural, sino que es la nota, más que nada, no está eso, tampoco que sea fan, pero, pero la coca, güey, esa madre es horrible, o sea, esa madre, quizá, hay gente que la usa, cada kilo, yo no la consumo, las pastillas, que obviamente, son para ciertas cosas, pero, pues, se usan para drogas, etc, no, pero pastillas, como de qué, es clonas, 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 además, como de eso, son los clonas, el SD, que es, pues, puro ácido, o sea, es puro químico, esa madre, yo no soy muy fan de esas drogas, pero, pues, para incluir el SD, sí está chido, o sea, no todo decir que va a estar chido, porque está chido, pero no es como que yo lo use regularmente, o como que yo sea un consumidor del SD, pero, pues, sí lo probo alguna vez, pero, ¿qué es lo que dices que está chido del SD, o por qué dices? Todo se mueve, o sea, todo se mueve, te miras las manos y sientes que así, como que se mueven, en la chica, no, te acabas viendo de que algún circulito, algo así, algo así, todo así, dices, oh, estoy bien, ha sido acá, y se dice, cosquillas en el cerebro, si no es, tripeas, por ejemplo, si estás afuera y estás viendo el sol, dices, no mames, que, o sea, es la que chido donde se ve, se ven los colores, los colores se ven más, más vibrantes, la música no mames, te hace sentir acá todo, pero está chido, y el efecto, pues, si dura unas seis horas, depende, siete horas, depende de las micas que sean, te dura un poco más en efecto, entonces, sí están, está chido, pero no es como que yo diga, ah, sí, ya, reloj, no, o sea, no, pero está chido, sí, está chido, ya, y por otro aspecto, recuerdo que me comentaste, alguna vez, ¿no?, de que desde niño, has sido con el psicólogo, y has tenido como diferentes psicólogos, desde niño, desde muy joven, eh, pero como, a qué edad empezaste, de, puta, pues, yo creo que viví en Morón, como a los seis años, yo creo que empecé, la escena de seis años, ¿y por qué fue?, o bueno, si recuerdo, si recuerdo, según yo, o sea, no, ajá, según yo, era porque no quería a mi hermana, según yo, era lo que yo recuerdo, que me habían dicho, y lo que no, se lo recuerdo bien, pero seguro era por eso, porque yo no quería a mi hermana, y obviamente no, no siento que haya sido eso, sino, si se notó así, a lo mejor fue porque, pues, mi hermana nació, después de mí, pues, se fue, era mujer, se le prestó un poquito más de atención, entonces, como que a mí me dejaron un poquito más del lado, no del lado, pero obviamente, pues, se notó un poco más de, el interés en, 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 en el más chico, en el más chico, ¿no?, y en este caso, pues, era mi hermana, entonces, como que a lo mejor mis papás vieron que yo era, la sé mucho para un lado, no sé, y ya me llevaron por esa razón, después me volvieron a llevar, yo creo que llevan la, ah, la fue en, si no me equivoco, creo que fue en cuarto de primaria, y fue por propensa a usar drogas, fue porque nos hicieron un examen, no se equivocaron, no se equivocaron, buenos exámenes, pero, era porque, no sé, creo que fue en cuarto de primaria, no hicieron un examen, y de todo el salón, nomás enviaron a mí, a una muchacha y a mí, la muchacha creo que era así, era muy antisocial, ella era muy antisocial, y yo me hago que yo decía, es que me llevan porque tengo muchos amigos, nomás, yo no sabía que era por propensa a usar drogas, yo decía esa pendeja, y el peor es que la segunda era, pues, nos mandó un psicólogo, tipo DIF, como el gobierno, ya, nomás, también puro pinche monstruo, yo decía, puro pinche morro desmadroso, güey, de hecho una vez hasta rompimos, un ventilador, como esos, que era de plástico, que también no tenía tapa, pues nos dejaron solos, y pues empezamos a jugar, a ver quién lo tenía con la mano, entonces, pues la hacíamos así, pero pues también morro, gordillo, y dijimos, allá con el puño, y güey, le pegó un madrazo, y pues lo rompió, güey, y nos cobraron el ventilador, y luego también, la gente de nuestra época, recordará que hace mucho, no sé si tocó, que eran los postes esos rojos, a la policía, que había un botón, que le picabas, una cámara que te grababa, y ya llegaba la policía, y yo le decía, si habías sufrido, algún robo, o algo así, entonces había una, afuera, afuera del, de ahí, y salimos, estamos afuera, y lo picamos, güey, y ya al día, y ya cuando volvimos ahí, ya nos regañaron a todos, que llegó la policía, que esto y la otra vez, pues también, después de irme llevaron, ahí quedó teniendo, perdón, era que la secundaria, no, la secundaria, de ahí si no recuerdo, cuántos años tenía, güey, después tenía la primera, como, pues nueve, máximo doce, doce, no, ya no sé, y, y después me llevaron a la secundaria, que fue en primero, creo, y era porque yo no aceptaba, o no me gustaba ser moreno, ok, también vale verga, pero, de moro, sí fue un gran problema para mí, que yo fuera moreno, en parte yo entrenaba, pues, tené, básquet, seis años, entonces yo estaba bien quemado, estaba bien atrelado, natación, también estaba bien quemadísimo, o sea, yo estaba bien quemado, no, entonces yo estaba más moreno, de lo que estoy ahorita, por el sol, entonces yo no me quería, me llevaron, y la verdad, me gustaba, o sea, era una, ahorita se llama doctora Luisa, y ella está, y ella es famosa, de hecho, es famosa, doctora Luisa, no me ayudó ni madres, y ella, practicaba, creo que era como, me acostaba en la cama, me se cierren los ojos, y ponía como, ríos, como sonido de ríos, o de lluvia, no mamás, y ella decía, imagínate que el agua, son tus problemas, y es tan fluye, no mamás, y me decía, no me gustó, tuve que fingir, que ya estaba, más, como las siguientes sesiones, yo iba bien feliz, para que ya me mandara la verga, para que ya está curado, chica su madre, no me gustaba, y ya de ahí pasé, después fue cuando, ese problema de las drogas, que le volvieron a hablar, ya tuve que volver a ir, esa fue la segunda con la misma, fue la vida, doctora Luisa, después ya en la universidad, fue la universidad, que me mandaron, con un familiar, y él hasta eso, él se me ayudó, yo siento que él se me ayudó, yo era muy agresivo, no con la gente en general, pero si era agresivo, tenía chispa corta, tenía chispa, me he echado corta en la calle, más que nada en la calle, tenía me he echado corta, y sí me ayudó, y cómo crees que te ayudó en eso, que es lo que él sí te dijo, que dices, ok me ayudó, a lo que esta doctora, no me ayudó, o sea, muy bien, simplemente dejé de ser, o sea, también habrás sido parte de la edad, no sé, que ibas creciendo, probablemente puede que hayas ido por eso también, pero sí, bajé un poquito, a lo violeta también le bajé, después de ahí fui, ya la, después de la pandemia volví a ir, y no, culerísimo, o sea, sí, culerísimo, de que me decía, y cómo te sientes con eso, o sea, eras lo mismo estúpido, pero siempre, y cómo te sientes con eso, y cómo te sientes, y a la chingada ya, entonces le mentí, le dije, ay perdón, es que el horario laboral me lo cambiaron, y ya no voy a estar yendo, ya para dejar de ir, después de eso, volví a ir hace poquito, de hecho hace poquito ya dejé de ir también, y también estaba bien, pero me di cuenta que ya no, que ya no me había servido, o sea, la verdad yo, yo siento que el psicólogo no fue para mí, entonces decidí mejor dejarlo, y afrontar los problemas, de frente, ya sí, te voy a tomarlo de frente a los problemas, y así es como lo estoy llevando hasta ahorita, ok, y no utilizas como herramientas, que te hayan dicho los psicólogos, de que, oye, cuando te pase esto, no sé, y estés enojado, de que dices, no, era de mecha corta, estás enojado, no sé, respira, dos veces, ya a lo mejor te puedes me acordar, no, no, simplemente es, ya que puedo hacer, tengo que afrontar los problemas, o sea, no digo que este quiere ser lo mejor, pero al menos me ha servido más que con los psicólogos, que con los psicólogos, ya, entonces, ajá, sí, por eso, pero entonces, digamos, en general, si te ayudó en algo, el ir como a varios psicólogos y todo eso, para conocerlos, para hacer hacer un psicólogo, nada más, nada más, el tío, familia, luego sí me ayudó, una madre se me ayudó, una madre se me ayudó, entonces, con él sí siento que mejoró un poquito, pero ya con los demás no, y la verdad, volver a ir a donde estaba él, que estaba allá, yo vivo acá en la villa, no, no, estaría de aceptar, no, pues ya dije, nada, pues ya no, porque por ejemplo, no sé, siento como que, si he conocido, he visto a más personas, que van al psicólogo, o al psicólogo, por ejemplo, donde estoy en el trabajo, igual, hay como compañeros, que si tienen su cita, o de que, y hoy voy a ir a mi cita con el psicólogo, y todo eso, y digo, pues está chido, o sea, pues de algo, por algo va, o sea, de funcionar, o sea, como se dice, soltarnos, problemas, todo eso, pero en mi caso, no sé, yo digo que, yo conmigo, o sea, si yo ocupo un psicólogo, digo igual, a lo mejor como para desahogar todo eso, pero siento también cuando estás como en esos problemas de bajón, o como en depresión, igual también ayudan un chingo los amigos, que recuerdo un amigo me dijo, ¿no?, de que, o sea, tú puedes escuchar como todos los consejos que te den, pero pues al final de cuentas, tú vas a elegir como el buen consejo, ¿no?, o sea, o que se me sirve más, lo puedo combinar con este, o sea, así tomar como tu decisión, digo, en plan de cuentas, pues sí, siento que uno, o sea, no de que no sea necesario ir al psicólogo, pero también, si uno se pone como a reflexionar sobre, ok, a lo mejor hice esto, ah, ¿por qué lo hice? Oh, me sentí de esta manera, a ver, ¿por qué lo hice? se debería sentir más así, como ponerte a autoreflexionar, igual también te puede ser como de gran ayuda y no necesaria, como ir al psicólogo, que digo, o sea, también obviamente está súper bien que vayas al psicólogo y todo eso, y por un aspecto ahorita, bueno, ya lo pasamos, ya hablamos de todo esto de la, de la, que fue en la secundaria y todo, pero recuerdo, en algún momento me comentaste, gracias, gracias, que tu papá, no sé si fue cuando entraste a la secundaria o a la prepa, pero recuerdo que me habías dicho, no, tu papá llegó, te dejó, está bien, creo que te había corrido de una escuela, y en la prepa, en la prepa, y te dijo, hey Pablo, como que esta es tu última, tu última oportunidad o algo así, sí, fue en la prepa, cuando me corrieron del Cobacho, me fui del siglo XXI, fue ahí, que me dejó en, en la entrada, él me llevó, y sí me dijo así como, es que esa es tu última oportunidad, porque digo que yo era un diablillo, soy un diablillo, en esta última oportunidad, y demuéstreme a mí, dice, a tu mamá no, o sea, deja a tu mamá, porque él siempre era como, que la relación con mi mamá era un poquito más, era mucho cantar la relación, con mi mamá, y en qué aspecto cómodo, es que somos muy iguales, somos muy muy iguales, mi mamá y yo, pero no se verían, o dirían, ah son iguales, pues se van a llevar bien, porque, bien pelonernos los, o sea, era ella, yo creo que normal, el problema que tuve mamá, es que ella siempre, supongo que, siempre quiso un hijo, muy recto, o sea, muy, que se vista contra, no contrajecito, pero por, por malito, camisas de vestir, ni a saquitos, y la chica, y yo le salí todo lo contrario, entonces, como yo tenía ideas, eso de, una marihuana, el tomar, los aretes, ya, eso fue después, no, pero, como el desmadre, todo ese rollo, no le latía mucho, el estilo de música que yo escuchaba, mi forma de vestir, mi forma de hablar, no le latía mucho, entonces, chocábamos mucho, porque éramos muy iguales, o sea, no era que nos quisiéramos, pues, la mamá, nos amamos, no, pero al final de cuentas, pues, si éramos muy, muy chocantes, pues, éramos como manes, que no se podían juntar, esos que, como propuestos, no, que van a juntar, y, entonces, mi papá me dijo, sabes, y como mi mamá era la que más me estaba, dice y dice cosas, mi papá, por lo general, no me decía nada, pero porque decía, si su mamá le está, dice y dice, para cada rato, pues, ¿para qué le voy a estar jodiendo la vida a este, güey, y también, si ya su mamá se le está, no está ahí, dice y dice cosas, entonces mi papá sabe que por él, yo tengo un respeto enorme, o sea, para mi papá es mi, es mi modelo a seguir, o sea, yo no, yo no tengo, o sea, desde moro me dicen, ¿cuál es tu superhéroe? O sea, papá, o sea, papá, pues, apuesta a tu Superman, pero para mí ni Superman, dice papá, güey, entonces, siempre estuvo como ese, ese respeto muy cabrón, y él lo sabe, o sea, él sí sabe que yo lo, que yo lo admiro, y que yo, o sea, el Sensei, no, papá es Sensei, y él sabe, entonces por eso él me dijo, o sea, deja, o sea, tu mano a mí, porque sabe que cuando me dice eso, ya es con él, no es con mi mamá, es con él, y él sabía, él sabe el respeto que le tengo a él, entonces me lo dijo, y güey, pues, mamá me fue como un túnchiva de agua fría, que me cayó, y ya me empecé a comportar, en ese, este güey, me empecé a comportar un poquito mejor, que la otra pepa, sí, ya me empecé a comportar un poco mejor. Y antes de eso, ¿cómo te llevas con tu papá, o por qué dices que es tu héroe, o sea, o sea, digo, para todos pueden ser sus papás, y todo, pero por ejemplo, no sé, contigo ser, yo creo que también por el, porque nunca, o sea, obviamente me regañaba, o sea, me regañaba, pero más que regañaba, hablar conmigo, o sea, no era tanto de que, o sea, siempre fue un papá excelente, o sea, siempre he sido un papá excelente, es de siempre, o yo tengo que, papá es un chugón, Y, y, obviamente a mí me, yo siempre lo he visto como, lo más grande, o sea, mi mamá me dice, quiero que seas como tu papá, y yo no puedo ser como tu papá, y mi papá me dice, no, yo no quiero que seas como mi, que yo quiero que seas mejor que yo, y yo no puedo ser eso, o sea, esto ya no puedo ser mejor que tú, le digo, entonces siempre he tenido un respeto muy grande, por cómo él se llevaba conmigo, porque siempre, era de las personas que más me ha apoyado, o sea, siempre es de las personas que más, cuando yo quería empezar a tomar, a tomar fotos, él me compró mi cámara, o sea, cuando yo escribía, yo escribo canciones, escribía, y quería escucharlas, siempre que a mí me llamaba la atención algo, le decía, la comentaba, y él escuchaba, me apoyaba, o sea, nunca me, yo creo que mi mamá me perdió la fe, y papá no, yo creo que nunca me la perdió, y le demostré, pues sí, demostré que no estaba equivocado, de no perder la fe conmigo, pero yo creo que mi mamá se llegó a perder la fe conmigo, y mi papá yo creo que no, entonces, por eso, pues, por eso me, con lo que ese respeto le tenía más a mi papá, y con mi mamá, pues ya te digo que era por, de líder, de líder, de líder, de líder, de líder, de líder, ya, pero ahorita bien con ambos todos chidos, ¿no? Sí, obviamente hay cosas que mamá todavía no le gusta de mí, ¿no? Pero ya, al menos, ya soy grado, y vivo solo, o sea, ya tengo 26 años, vamos, ya no sé, como que me puede estar, güey, incluso los tatuajes todavía no me deja mi mamá, a pesar de que vivo solo, güey, si te decía, no le gusta, pero pues ya tienes dos, ¿no? Sí, o sea, y a ella no le gusta, de hecho, cuando me, me hiciste la chistosa, es que a mí me hizo el de la rodilla primero, ¿no? Ajá, y le dije, mamá, es un tatuaje, y la chingada, y ahí como, que no quiere, queriendo, pues me dejó, y ya fueron a la casa y me lo hicieron, entonces, yo le quería otro, que es el que te va a pierdo, así es, y le dije, ay mamá, le dije, ah, van a venir de tocarme el otro, le dije, al que me hicieron van a venir de tocarlo, dije, le faltó tinta a ir a checar, entonces, pues van a mi casa, me lo están haciendo, y mamá llega, estaba en la pared, y estaba en el patio de atrás, abro la puerta, y bueno, que estaba ahí, ¿no? Ah, tú estabas ahí, esperas, sí, sí, estabas ahí, llega agamado, y la cara que me hizo de, y, ay, yo, venga, conteniéndose, me pido, escó por atrás, acá, y ella sube, y me dijeron, ay, papá, me dio permiso, pero, o sea, cuando llegó mi amiga, la tatuadora, saludo a la meni, le dije, le dije, subí, me dijo, papá, ahora que te vas a hacer, y le dije, a la cara de casca, le dije, doná, no me pate, fúna, acá, y ella me dice, y ella se iba de la tele, y ya cuando le digo, ay, papá, ya sabía, y papá, yo sabía, y yo dije, y dije, y cómo es ese dato, pues no le, nada, sabe que si, si, mamá se le lanza a mi papá, y llamarle un mar, o sea, mi papá, ni nada, no le gusta, es chistoso porque, yo le pedí permiso, para hacerme, este heredite primero, pero ya me había hecho dos antes, pero no se veían, aparte yo no los traía, ya me los había quitado, pero me los hice bien morro, pero no me queda, y ya, primero me lo hice, que tenía, siete años, dos, doce, no, el primero fue en la prepa, el primero me lo hice, que fue el smile, el que estaba fuera, el frenillo de labio, ok, pues que yo quería uno, o sea, yo quería uno, la neta, ok, entonces ya me coment, ahorita me estabas comentando, no, de que te hiciste los tatuajes, todo ese pedo, eh, pero por ejemplo, un, nada que ver con tatuajes, pero recuerdo, pues, estuviste trabajando un tiempo, como, eras editor, de un, doctor de cirugías plásticas, o estuviste trabajando en un, no sé, un hospital de cirugías plásticas, así era, sí, tuviste onda, y, como era esa experiencia de grabar a, o sea, los pacientes, o sea, haciendo la cirugía, el previo de grabarlos, todo eso, o sea, como era el proceso que llevaban a él, pues, proceso como tal, pues, yo nomás entraba al quirófano y a grabar, ¿no? Pero si hablas como las primeras impresiones de, cuando, de que me di cuenta, ¿no? Ya era el cuerpo humano así, ya abierto, pues, yo pensé que iba a ser más choqueante, pero no, o sea, fue muy, creo que, la, la cirugía que más me ha costado ver, y que hasta en la fecha, no me, no sé, no me gusta grabar, no me gusta grabarla, más que nada, era la rinoplastía, güey, porque, te abrías, estaba expuesto, y luego con el martillo te empezaban a pegar, se le empiezan a pegar con el martillo, para que el tabique se vea desviando, se vea moviendo, ok, entonces, esa yo creo que fue la más fea, y el olor a carne quemada, porque, pues, ya es que tienen, no sé si se cautín, pero yo le digo cautín, no recuerdo el nombre, pero, con el que queman la piel, para que se vaya abriendo, o sea, para que se vaya, primero es con el, el, le pongo a hacer, el, primero es con, y después con el cautín, le daban para ir abriendo la piel, entonces, era lo que vas, güey, el olor a carne quemada, era como, o sea, si estaba muy feo, si, hablé bien culero, así, no sé como el doctor, el doctor siempre lo hace, pero no mames, yo veía que el, el humo le daba, el humo le daba la cara, y yo que estaba atrás, porque, hay ciertos parámetros, en los que no me puedo meter, ya, para no contaminar, obviamente traigo mi, mi traje quirúrgico, y eso, voy a fumar, lo estoy fumando acá, pero pisteando, pero traigo mi traje quirúrgico, y no me puedo acercar a cierto, o sea, a cierta distancia, pero aún así el olor, me llegaba bien culero, güey, y era divertido, pero ya muy cansado, porque eran cirugías, eran de seis horas, cuando eran combos, siete, ocho horas, güey, entonces, terminaba bien jodido, estar todo el día parado, grabándolo, subí de editarlo en ching, bueno, ese día, a lo mejor el día siguiente, editar mis videos, pues era una friga, de todos los días, tres, dos cirugías, se pusieron la chinga, güey, y me tocó ver, una vez, una señora evacuó, evacuó, que es hacer del baño, se despecó, se despecó, y yo no más recuerdo, que el doctor se para, se quita, tiene un trajecito que tiene, se lo quitó, y se salió, y yo como de, qué pedo, ya terminó, no, no terminó, pero qué pedo, y la anestesióloga me dice, voltea abajo, volteó así, y estaba saliendo todo, la evacuación. Pero o sea, la doña estaba de que, acostada, y empezó. Estaba acostada boca abajo. Ok. Estaba boca abajo. Ya. Entonces yo empiezo a ver, está como loco, güey, está como loco, se les dice que tienen que, defecar antes de, típico, para hacer el baño, de ordinar, le meten una sonda, para que, si en dado, como el cuerpo está anestesiado, está relajado, no puedes controlar mucho, bajan, y esta señora, como que no había hecho del baño, y pues salió todo, y esa madre es contaminación. Lo bueno es que estaban, nos estaban cortando, no recuerdo. Iba a ser un aumento de glúteo, me imagino, ¿no? Digo, no, pero te espalda. Pues te pueden, pues te quitan la grasa, de la que te viste con el de aquí, que la cortan, pero no recuerdo, si todavía no iban a empezar, que apenas iban a empezar a cortar, pero qué bueno que, creo que no cortaron, porque si hubiera sido una contaminación, bien mamona, y se empezó a despecar, evacuar, pa, pa, y me dijo, si quieres salte, y yo nada, pues sí, güey, ni modo que me quede aquí, ni nada, pues me salí, güey, y recuerdo que la, la cigucana que estaba en el, en el quirófano al lado, salió y dijo, alguien evacuó, ¿verdad? Y dije, sí, pues que hasta ahí, hasta ahí llegué los locos, no más, y yo de que, eh, porque se olía bien culero, güey, y, y una, una, una señora, pero espérame, por ejemplo, ahí de que, ok, hay que esperar a que se levante, y vamos a agendar otra vez la cita, o, o la limpian, y, que siga dormida, y vamos, claro, se tiene que, se sale, se termina ahí, ahí terminó la sesión, y hasta después que se vuelva a agendar, ya otra vez, ya vuelve a pasar, pues, sí, me imagino, se fue bien apenada la adobana, ¿no? No, no, yo creo que lo, según yo lo operaron el mismo día, no sé si el mismo día o el siguiente, pero lo operaron, o sea, no se fue. No, pero digo, o sea, de que, oiga, ¿sabes que evacuó? Eh, se cagó. sí, probablemente se cagó, no nos movimos. probablemente sí, yo estaría apenado, pero pues, ¿por qué no fue evacuado? ¿por qué no fue al baño? Entonces, nada, oiga, ¿por qué? ¿por qué? Si, los filters, se recorre larga, pues, ahí va a salir, si está apretado, y va a salir. A ver, yo recuerdo, una señora que estaba haciendo, bueno, los brazos, ¿sabes? ¿con el brazo? ¿el brazo? ¿el brazo? Y no sé qué pasó, pero ya habían terminado los brazos, ya estaban, si, como se ven dan los combos, terminaron los brazos, y se fueron a otra parte, entonces, ella tenía una bata, no una bata, pero una, yo digo, campos, unos campos arriba que le cubrían hasta el dedo, entonces, se veía su dedillo afuera, como sus deditos, antes de afuera, como con lo que sí, y la recesión a la gama se empezó a ver muy morados, y dijo, y la, y se empezó a tocar así, y esa, y lo que le puso el dedo, para que se casó, no estaba funcionando bien, o sea, dijo, quítale esa mano, y tiene la mano morada, güey, morada, porque, no sé si, creo que era, no sé si fue, porque ella tenía mucha grasa, y no se podía, no se podía cerrar también, que se amarró un poquito una vena, creo que algo sí pasó, no, no estaba bien enterado, pero tuvieron chinga, tuvieron que, descocerla de nuevo, porque si no, ella hasta el doctor dijo, no hubiera, no hubiera, más o menos la noche, o sea, no hubiera, o sea, o se hubiera muerto, no, no sé, ok, no recuerdo, pero se dijo, me dijo, qué pedo, y recuerdo que arrancaron un pedacito de piel, o pedazo de colgajo que quitaron la grasita, lo agarraron a ese, y esa parte no la abrocharon, porque creo que ahí era, creo que exactamente no, pero una parte era el problema, y algo que hicieron fue, pues lo demás sí, como ponerle aquí a acá, y esto no, y le pusieron la otra piel, se la pusieron así como si fuera un parche, un parche de llanta, y sí me dijeron, como oye, ¿puedes tomar foto de eso? y me voy a hacer el doctor, para que él se la muestre a la paciente y le diga qué fue el problema que pasó, ya le tomé foto, y pues sí, voy a ser asqueroso esa madre, le dijeron, pero no pasó mayores, pero sí, no recuerdo que estuvo medio, no, no choqueante, pero sí todo se fue, a ver, a ver, en chingas, en la, a ver, porque esta madre no está bien, ya se lo quitaron, pero creo que el problema así era de la señora, no recuerdo bien qué le han pasado, pero algo así era, entonces sí, pues eso me tocaron, así como los que más recuerdo fueron esos dos, porque siempre era un chingo de cirugía, güey, ya, siempre, pero, y no recuerdas como en el contrato que firmaban del hospital, no sé ser responsable, si te mueren, no te vamos a entregar nada, es parte de tu responsabilidad, o, no sé, no lo sé, me imagino que, el único que he visto que se hicieron, un coche fue en, en bariatría, que era una, una persona sumamente obesa, y entonces hablando de obesidad, o morrido, ya, una persona, o sea, güey, creo que ya se rozaron que, no, no sé cómo estuvo, yo no estuve ahí, yo no, otro, otro amigo, que es el que se encargaba de bariatría, pero sí me dijo, como que hasta él tuvo que agarrarlo, para que lo pueda dar, no sé, no sé, pero sí me entiendes, pues que le dijeron que, que eso depende de tu BMI, que es el peso por el que tienes, ok, le dijeron, ¿sabes qué? Es peligroso si le necesitamos esta operación, porque usted tiene mucha pena, y pues así vamos a ocupar que firme una, ajá, responsión, de que si algo le pasa a usted, no es culpa del hospital, porque sí, es un caso extremo, o sea, ese ya era un caso extremo, güey, ya, y ya dijo, no, pues está bien, y sí, la operación salió bastante bien, pero si era una, pues obviamente se toman fotos para editar, y el before and after, y para el expediente, y se me comió como guacho, y no, pues era un batón, yo creo que la camilla así, se venía así, los borros, se les da la grasa en la camilla, sí, está ahí, y esa fue la única, que yo sé, que si se confirmaron la responsabilidad, de que si, de que si pasaba algo, ya, pero de que él se estaba subiendo, a pesar de, porque se le explican los riesgos al paciente, le dicen, ¿saben qué? Ustedes, todo esto, su cuerpo, tal, 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 quiere continuar, con los riesgos que le acabamos de explicar, sí o no, pues sí, ah, pues fírmame esta madre, a pesar de más, a pesar de más, y salió bastante bien, la operación salió bien, ¿salió satisfecho el señor? Yo quiero pensar que sí, o sea, depende de los cuidados que le haya tenido, es la efectividad que va a tener la cirugía, y eso es bueno que pasó, ah, pero la única que yo recuerdo, que se hicieron firmar una responsiva, nada más es decir, Y otro caso que hayas tenido, así, como cabrón, o, pues habrán sido como los únicos, o por ejemplo, como antes, previo con las personas, de que dices que les tomaba la foto antes de entrar a la, a la cirugía, o sea, ¿cómo era tu trato con ellas? o sea, pues me imagino, era profesional toda la onda, ¿no? De que no más le voy a tomar fotos. La mayoría, la mayoría de personas americanas, ¿no? Yo llegaba ahí en inglés, les decía, hola, soy Pablo, soy el fotógrafo, le botan unas fotos bastante rápidas, algo bastante sencillo, nomás voy a pedir de favor, si se puede quitar la, la, la bata, o ya también entraba una, casi siempre estaba una enfermera ahí conmigo, y me decían, ah, le puede quitar la bata, se puede poner de, de enfrente, de espaldas, lateral, otra lateral, oblico, había señoras que no querían que yo tomara foto, que si les daba vergüenza, y que decían, no, le puede tomar la muchacha, y yo, sin problema, ya, pero le decía, güey, voy a entrar a grabar, sí, o sea, voy a entrar a verlo, o sea, no, voy a entrar, pero lo que sí hacía era, que me esperara que ella estuviera sedada, para yo entrar y que no me viera, claro, y que no se sintiera, pero se ocupa grabar, tanto como protección del doctor, como para editar los videos, o pues sí, para tener todo, para editar los videos y subir las historias, pero si eran, también como para protegernos de cualquier incidente, está todo grabado, entonces, pues si decíamos como, sí, yo, es que ocupe, y después estaba yo, tengo que tener forma ambas, con el, esa viciada así, en la cara, así, ¿no señoras? Yo soy una selfie con él, yo soy así, entonces, hay señoras que no les gustaba, y hay personas que sí, recuerdo me a veces un vato, que de hecho fue mi primera cirugía, él quería, cuadritos, pues sí, ¿no? O sea, de que le iban a poner como, plásticos igual, así como, no, es por limpo, ok, por limpo, se quita la grasa, nada más, para que se vea, entonces, se hicieron limpo, y recuerdo que el vato, le estaba tirando el rollo, a su coordinadora, que era también mi coordinadora, en ese tiempo, y como que el vato no sabía, que íbamos a entrar nosotros, entonces, el vato estaba despierto, y estábamos ahí, y ya le pusieron la anestesia, y el vato nos ve que, pero se fue a desnudar completamente, para que no haya contaminación, se le metieron la sonda, y bueno, antes de que metían la sonda, le digo que el vato estaba en el nof, taparse el pilín, porque estaba la morra ahí, y estábamos así, y estábamos que, ah, y estábamos de tapar, y yo como, déjalo ir, relájate, no vas a poder, y hasta que ya, pues quedó todo muerto, y entonces tenía el pitillo, ¿no? Y ya, pues estábilo, pero así como que le daba mucha pena, era porque así veía que intentaba tapar, y luego más porque, digo, digo, con esta, andaba ahí como que ligando, y le corta comer sushi, creo que por mensaje, de hecho, que no, antes, antes, porque tiene contacto con ella, pues, para, pues la cordonadora, tiene contacto con ella, y no, que te invite, que qué lugares son aquí, Tijuana cool, para ir, y ya llega el morro, y el vato pues cubriéndose, con lo, no puede, porque queda así, pero como que al principio se intentaba así, y ya, no, 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 ya se quedó dormido, y pues ya le metieron la sonda, y yo, no, o sea, el sabor ingreso, por, por la sonda, la sonda en el, un horretel del pene, por lo mismo que si quiero vingar, salga por ahí, pero si le meten algo así, y creo que hasta el doctor dijo, dijo, le va a doler, cuando termine le va a doler, porque creo que era un número un poco más grande del tamaño, entonces le expandió un poquito más la, esa madre, todo eso, y yo veo que lo veía y le decía, oh, la doctora, y le decía, es horrible, y le decía, y se acababa de risa la doctora, la doctora se acababa de risa, porque pues, sí es impactante verlo, sin impactar eso, ni de pedo me voy a hacer más ingenio un día, porque, no quiero que me deten eso, obviamente estás anestesiado, por eso, o sea, no así, cuando me la quiten, es como de que, algo estuvo aquí, sí, oiga, estoy normal, estoy normal, estoy normal, y ya eso, yo creo que eso fueron las, las que más recuerdo, en las cirugías, si estaban acá todos como serios, o de que, nada, no crees que son como las películas, de que, se maquilló un número de acá, no, o sea, tienen su musiquita, todos, todos, o sea, no creas que, todos tienen música, están cotorreando, pues sí, o sea, de que sirve esa post, pues tienen su musiquita, están cotorreando, recuerdo que había un doctor, que, es tanta música, pero así parecía fiesta, o sea, y el doctor decía, ese es mi equipo, y los que traen música, si entras, y obviamente, no es como que, no estén prezando atención, pero si están cotorreando, si están, tienen su música, hacen bromas, y la chingada, pero todo es profesional, pero si tienen su desmadre, también adentro del quirófano, o digan que no, y ya, no son como unas películas, o sea, son como unas películas, como que todo serio, acá, sí, no es como pichillo, y se han atornado, eso, sí, son bien, son bien, se olviden, ya, mi, eso, y ahora padre, después de todo, de todo eso, ya, estás, como lo dijiste hace rato, estás viviendo aquí, ya solo, no estás prestando, no, te estás prestando este espacio, para grabar eso, ¿cómo te has sentido? Viviendo son, o sea, de que sí, está chido, está padre, está la casa, sí, a él le encanta, a él me encanta, o sea, te digo por lo mismo, yo creo que me salí por lo mismo, de las pelas con mi mamá, ok, y se ayudó la relación, se ayudó con la relación con mi mamá, de que, de que yo me fuera de la casa, ya, porque, pues yo al final de cuentas, también tenía mis vaguitos, ahí todos los días, en la casa, te corrieron prácticamente, prácticamente me corrieron, pero si me enojaba mucho mi mamá, que decía, wey, en el patio, wey, se mete el olor del cigarro, estás pisteando todos los días aquí, la chingada, nada más, entonces yo decidí salirme de la casa, y no mamá, me estoy súper encantado, o sea, a veces sí se siente solo, el que sales, y no le vienes a nadie, de que vas a salir, llegas, nadie se da cuenta que llegas, tengo mis dos gatitos, que subo a mi compañía, que se ayudaron bastante, wey, los gatos sí me ayudaron bastante, a vivir la soledad, a acercar la soledad, porque no es lo mismo que tú, llegas a tu casa, que sabes que están tus papás, tu mamá, tu papá, lo que sea, tu hermana, a saber que llegas y nadie te espera, o es que estos putos, todos sin estar esperados, porque tienen hambre, pero sí se siente, mucha más libertad, obviamente también, descuidas bien cabrón tu alimentación, bueno yo, en mi caso, yo descuido bien cabrón mi alimentación, yo estaba acostumbrado, a comer, a hacerle comer en la casa, pero no, pues todo lleno, pinche a la cena chingón, ahora ese pinche de frilleno, leche, almendra, leche normal, verdura, y llegas aquí, cerveza y jamón, pan, huevo, tortilla, es como que ese pedo, como que te descuidas poquito la alimentación, porque no tienes los ingredientes, y te dirías, ah pues voy a comprar, sí, pero soy un huevo, para ir a comprar, entonces no iba como, no voy y lo compro, ya ahorita ya quiero empezar a hacer mi mandado, porque yo soy amante de la lechuga, y no tengo lechuga, pero mi mamá la lechuga, entonces, los domingos que voy a visitar a mis papás, entonces no mames, entonces hay uno como rey, y mi papá aprovecha, y mi papá no está mucho a cocinar, ok, entonces llego y yo, así desgrasa, ya son vegetales, todos son vegetales en la casa, pero mames, sí, la casa de papás son dos vegetales, entonces ya no compran carne, ni pagar, entonces, pues también es como, si quiero carne, tengo que llevarla yo, para hacer, y pues sí, ya no, ya no, no me alimento tan bien, yo creo que lo que me caí fue, no alimentarme tan bien, ya, güey, porque, sí, pero muy de gusto, claro, muy de gusto, bien, en tu espacio, tranqui, güey, te voy a mezclar, la luz prendida, la luz prendida, no, no, se nota en el residuo, se nota en el residuo, carnal, se nota en el residuo, sí, no, la luz no, ni el agua, a veces uno se bañaba, y un chingón, y yo desperneciendo, y me arriesga, porque si no, me bañan madres, pero muy chingón, la neta, muy chingón, tengo mi espacio, el espacio seguro, ya no puedo estar saliendo a tomar, no puedo estar saliendo de fiesta, de aquí, vienen mis amigos, dos, tres, la pasamos chido, a las once chica a su madre, porque, es como si, nadie tiene que dormir, algo tiene que dormir, como si, entre las dos, pierde su canto, güey, y ya sabe, ahora con esto, pero sí, ya está muy a gusto, yo sí, yo sí siento que está muy a gusto, güey, si no quieres un roomie, no güey, no quiero un puto roomie, yo no soy de roomies, yo soy muy de, yo soy, es macio para mí, porque yo creo que colaborar, para estar con roomies, hay que estar bien cabrón, porque si no te tocó, lo que no le gusta limpiar, uno que, o sea, cochino, un güey que no respete el horario, güey que traiga gente a cada rato, o sea, mejor yo solo, vienen mis amigos, yo todos los días limpio, mantengo todo chido, y muy chingón, muy chingón, da miedo a veces a la noche, pero de ahí en fuera, da igual, o sea, no me dan miedo los fantasmas, me dan los cholos, no me dan miedo, pero sí, pero chingón, la verdad es chingón, güey, muy chingón, agradable, bueno, gracias, Pablo, nada más, o sea, agradecerte, primero que nada, por el espacio, por darte la oportunidad de estar aquí, claro, digo, no sé qué planes tenías hoy, el entorno de un editor, y una película, pero la verdad, me agradecido, viejo, por prestarme el espacio, la oportunidad de hacer la primera entrevista, así como estamos ahorita presenciando, espero que, que vengan más, y pues nada, o sea, obviamente va a venir una segunda parte, donde ya no será tanto, una como entrevista, sino más bien una charla, otra charla, como la cotorriza, como la cotorriza, así, igualito, igualito, el mejor show, ya será algo más relax, pero no, viejo, la neta, muy agradecido por esto, y pues, allá espero les haya gustado, esta pequeña charla, este pequeño video, esta entrevista, y pues nada, esperemos vernos en el próximo, y me invito a un retorno, o mechamos, mira qué hago así, no, espérate, es un minuto, es un minuto,